La Universidad Continental ha iniciado la carrera hacia la meta Cero Papel, una política organizacional que busca la eficiencia administrativa y el cuidado del medio ambiente. Por ello, ahora puedes acceder a tus sílabos y materiales académicos en tu aula virtual, desde el primer día de clases y sin demoras. Aprende cómo. Primero debes ingresar a la página web de la Universidad Continental. Luego, a la opción Campus Virtual. Una vez dentro, haz clic a la modalidad de estudio a la cual perteneces. Ingresa tu usuario y contraseña. Accede a la pestaña Aula Virtual. Selecciona Iniciar sesión con Google. Aquí encontrarás tus cursos. Elige uno y podrás revisar el sílabo y otros contenidos académicos. De este modo, tendrás acceso total a tu material educativo de forma virtual. Elige uno y podrás revisar el sílabo y otros contenidos académicos. Elige uno y podrás revisar el sílabo y otros contenidos académicos. Gracias.